Expedientes MX, vuelos aéreos para la estimulación de lluvias en México En México hay un modelo ya aplicable para generar lluvia. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que en la temporada primavera-verano 2023 se llevaron a cabo 99 vuelos de estimulación de lluvias. Esto con la intención de hacer frente a los efectos de la sequía y contribuir a la recarga de acuíferos en ocho estados del país. Esta medida, que se aplica con éxito por tercer año consecutivo en el país, es encabezada por la Comisión Nacional de Zonas Áridas con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional. En los primeros nueve meses del año liberó 10.000 litros de reactivo para estimular la precipitación pluvial. El proceso consiste en liberar moléculas de yoduro de plata en el trayecto de las nubes, lo que genera una reacción química que permite precipitar la lluvia en los polígonos de interés. El mayor número de vuelos se realizó en polígonos de Sinaloa con 25 y le siguieron Chihuahua con 18, la Región Lagunera con 15, Aguascalientes con 15, Sonora con 14 y San Luis Potosí con 12. La Secretaría de Agricultura detalló que la estimulación dio la oportunidad de lograr una mayor precipitación y respuesta de la vegetación dentro de los polígonos de trabajo. Cabe señalar que en 2021 la puesta en marcha por primera vez en México de esta tecnología 100% nacional permitió obtener un aumento promedio de 45.1% de exceso de lluvia. Esto fue positivo, ya que la Sociedad Americana de Meteorología reconoció como un éxito los incrementos de entre 10 y 20% según la Secretaría de Agricultura. Finalmente con este método se logró mitigar los efectos de la sequería en 85.2% de los polígonos de estimulación que comprendieron más de 8.2 millones de hectáreas en los estados de Sonora, Baja California, Chihuahua, Guahuila, Durango, Sinaloa, Zacatecas y Tamaulipas. Expedientes MX Vuelos aéreos para la estimulación de lluvias en México iface, chihuahua, Durango, Sinaloa, blenderoc, y Tamaulipas. ¡Gracia! November 1.1